¿Qué tal te parece, Ariel? Vamos al aire, ¿en qué radio estás? 96.1 Scan Muy bien, vamos, adelante Muy buenas tardes, esto es el 96.1 Scan cuando son las 8 de la tarde este sabadito, 14 de mayo, claro es un sabadito para disfrutar y en esta tarde estaremos hablando de los hábitos de estudio que los jóvenes ponemos en práctica bueno, un consejito, a mi parecer es estudiar sin música poner toda la atención y dedicarse a eso otro consejito que les puedo dar es tener bastantes libros a la mano ponerse en práctica leerlos, estudiarlos, aprenderlos y sobre todo, un consejito que me funciona a mi se lo doy, pero esto no lo vaya a dar a nadie más eso es, que levantes a las 4 de la mañana a leer un libro eso se lo juro que no se lo va a olvidar esto es 96.1 Scan y son los consejitos de Ariel El Pajía muy bien Ariel, vamos a votar que dice estimado Salvador no, yo digo que no ahí está Salvador se perdió muy bien, Neto siento que te traicionaron los nervios no siento no Juancito sí te traicionaron horrible los nervios primero no no es 96 96 96 no es 96.96 segundo no impites a la gente que no te escuche explico, le estás diciendo apague el radio no escuches radio no me escuches eso no se hace no, yo digo no bueno falta Rafa ¿qué dices? no no digo que no hace imposamente no Ariel muchas gracias ok llévalo la batuta Salvador boquitos bien a todo mundo viene Ana hola Ana ¿qué te pasó Ana? ¿por qué vienes cojeando? este el sábado pasado me fui técnicamente para Randa y lamentablemente andaba con tacones de 12 centímetros sí y en la zona rosa en la parte donde está enfadradito me doblé el pie y me hizo un esquí muy bien pero bueno las ganas de seguir ok ¿qué tema escogiste? salud y hábitos ok podemos hablar de la salud de no consumir alcohol exacto ya hable de la salud de no consumir alcohol y andar con tacones estoy bromeando estoy bromeando no como ustedes quieran hablamos del sol si quieren bueno háblanos de un tema de salud el que tú quieras tienes la opción ¿ok? un tema de salud estás en la radio en este momento tú vas a abordar un tema de salud y lo vas a desarrollar en un minuto ¿te parece? ok listo vamos pues ¿qué tal amigos? nos encontramos en Hexa 91.3 su radio en la 1 y 11 de la tarde y hoy les traemos el tema bien importante sobre los accidentes cerebrovasculares que sufren las personas de la tercera edad es un tema muy importante ya que las personas de la tercera edad son quienes más sufren este tipo de accidentes eso puede deberse a hipertensión o puede deberse a una mala salud en cuanto a la comida que ellos consumen así que les recomendamos a las personas de la tercera edad que tengan cuidado con sus alimentos y que consuman algo saludable y no como nosotros los jóvenes consumimos comida chatarra en pocas palabras muy bien vamos a ver la votación neto te digo que no Salvador no yo digo que si igual tiene un tono de voz agradable un estilo igual agradable es pausado pero al mismo tiempo me mantuvo pendiente aunque estaba haciendo otra cosa me logró que me quedara escuchándola entonces yo te digo que si muy bien ahí está el voto de Salvador el voto de Juancito yo te digo que si también Rafa yo te voy a decir que si solo tened cuidado por favor nunca se mezclan los plurales y los singulares ¿estás de acuerdo? es la una de la tarde no son las una de la tarde estás hablando de una hora ¿ok? eso es como cuando la gente te dice mira veámonos y vos le decís ¿a qué horas? no, no es a qué horas es a qué hora hay que utilizar muy bien plurales y singulares por favor ok, gracias qué lindo mi estimado amigo fantástico unas trece horas tantos minutos ah bueno ahí cambio ahí cambio es lo que dice no y eso mira y es bueno dar ese tipo es importante aclarar cómo estamos calificando y qué es lo que estamos calificando porque hay mucha gente que pregunta y esto ¿qué califican? ¿cómo es que califican? eso lo que acaba de decir Rafa es parte de excelente gracias es parte de uno termina sigue aprendiendo de aquí hasta que se muera vaya a ponerse hielo hija en el tobillo por favor ya no beban muy bien felicidades entonces si va a beber ponga esa chanqueta o si va a beber ponga esa llinita la batuta la lleva no le toca neto continuamos con Willy el flaco hará su pregunta o no esa es la pregunta que todos nos hacemos bueno William bienvenido a ver qué tema vas a escoger de música música sí bueno háblanos o más bien preséntanos preséntanos una canción de Alejandro Fernández Alejandro Fernández bueno es la una estamos completamente en vivos esto es Hexa 91.3 ya saben que se puede comunicar con nosotros a nuestra línea porque esa es la cabina naranja señores les traigo buena música este día nada menos que Alejandro Fernández con su nuevo material primera fila que está rompiendo todas las listas de Billboard así que nos vamos a ir con esta rola que a muchas chicas les gusta y que es quiéreme así que si usted quiere a esa persona especial dedíquele esta canción y ya saben nos puede llamar a nuestra cabina porque le vamos a regalar muchas boquitas Diana porque boquitas Diana todo mundo a ver Salvador no entiendo ahora mejor me gustó tu intervención aunque yo sé que has tenido la oportunidad de estar en otros medios como te lo dije la vez anterior sí claro la vez pasada traes muchas mañas de esos medios obviamente hay que trabajarte para quitarte y por eso has venido aquí porque quieres trabajar aquí quieres estar dentro de entonces habrá que trabajar esa parte para despegar toda esa coraza que traes de otros medios y que puedas estar aquí adentro para mí si me gustó tu intervención Juan básico nada sorprendente normalito y aguanta para 11 Rafael sí Paco parece el daño vivo también bueno te quedas y todo el mundo te seguirá escuchando el próximo sábado y vamos con el último candidato ese que pregunta Rafa Rafael te van a hacer las preguntas culturales ya te las comento ¿qué tema escogiste? cultura general te la voy a poner fácil a ver te hace una intervención haciendo un análisis sobre la mecánica cuántica y su diversa y variada multiplicidad de estados en el universo claro que sí dale quiero escuchar eso vamos a ver hoy sí iniciamos con todo vamos a ver dice ¿qué tal señores? buenas tardes vamos a seguir como siempre en centronía del 96.1 scan el poder latino vamos a abordar un tema súper interesante importantísimo pues que ni yo lo entiendo pero lo vamos a reflexionar vamos a hablar por supuesto de la cuántica ¿qué sabemos de la cuántica de la física de los elementos que tenemos que entender y tener claro los componentes del universo de muchas cosas que pues pasan ahí inadvertidos pero nosotros tenemos que aprender seguir leyendo estudiando para conocer un poco más de eso así que si usted quiere comunicarse y saber qué es la cuántica y mi cuántica usted comuníquese conmigo y pues con mucho gusto me pareció bien que era esta no sé si es increíble la habilidad que tenés para hablar un minuto y no decir ¡NADA! pero me gustó el reto pero si te lo voy a poner en serio porque no puedo darte un sí solo porque me pareció divertido a ver este a ver hablemos del listado de libros del New York Times y asumamos que El Salvador tiene un escritor que ingresó ya a ese top ten de libros ¿te parece? ok quiero escucharte un tema netamente cultural este hablaba en una radio juvenil porque mencionaste la EXA así que quiero escuchar bueno por supuesto queridos amigos vamos a hablar de un tema muy interesante gracias por estar en sintonía de EXA 91.3 ahora vamos a hablar acerca de un libro por supuesto muy interesante especialmente de un escritor con muchos escritores salvadoreños que se han destacado acá en el país y que es importante que nosotros podamos conocerlo que podamos reflexionar y especialmente leer acerca de ellos este escritor por supuesto es un escritor que nos transmite a la vez que podemos vivir que podemos sentir su pasión a la vez que él a una vez nosotros podemos compartirlo podemos sentirlo por supuesto así como Mario Argueta como Roque Dalton grandes escritores que transforman pues el nivel de pensamiento de cada uno y que nos ayudan también ellos nos marcan la vida también como uno escucha a las personas uno analiza uno las reflexiona y a la vez las puede compartir por supuesto estos escritores salvadoreños también que destacan mucho acá en el país no solamente en el país porque muchas veces nosotros decimos conocer a los escritores salvadoreños sin embargo allá afuera en Europa conocen más a los escritores salvadoreños que nosotros ok gracias vamos a escuchar la opinión de los directores Salvador a mi si si me parece lo que pasa es que supo salir adelante las dos pruebas que le ha puesto aunque yo sé no dijo nada pero hay madera para trabajarla siento que Neto yo digo que si también hay madera opino igual Juan bien también digo si gracias Paco claro que si también me gustó bueno directores rápidamente no se fue invicto el flaco directores ha sido brevemente uno por uno como estuvo esto yo sentí más se divirtieron más creo yo desde el casting anterior yo creo que se van más satisfechos con un mejor sabor de boca y más temprano y más temprano ok flaco como viste esta prueba te voy a ser honesto yo había dicho que estaba un poco decepcionado porque no había visto tanto talento como la vez anterior creo que ahora con este nivel de dificultad que le aumentamos creo que pudimos sacar un poco más de la gente que vino yo muy muy satisfecho sobre todo porque he escuchado estilos bastante distintos a los que no estoy acostumbrado como director de radio ni como locutor después de muchos años de estar en eso estoy escuchando estilos diferentes que se escuchan bien no puedo garantizar si esos estilos van a funcionar al aire pero a mi particularmente me gustan y podrían ser experimentos bastante interesantes así es que me voy muy satisfecho y más animado que creo yo que el próximo sábado donde el nivel de dificultad va a aumentar muy probablemente podamos sacar muchas cosas más interesantes y mejores a ver Paquito ¿va contento también? contento muy agraciado obviamente ha estado buena en esta instancia creo que ha seguido el segundo por el daño viene el tercero un poco más complicado pero creo que vamos caminando así es que gracias a Boquita Diana que está patrocinando talentos RCFM felicidades a los 51 clasificados 51 clasificados hasta este momento felicidades Chambaala se va vio talento hay para trabajar yo me voy contento no como el sábado pasado que vi mucha gente rendida inmediatamente entraba hoy si vi gente que tiene ganas de estar y el trabajo en una semana lo pude ver que si mejoraron obviamente mejoraron felicidades a los 51 que han quedado ok Ernesto Cartagera también vio talento para la próxima semana siguen las mujeres predominando con el talento siento que las mujeres se destacan un poquito más y contentos porque si hoy la pasamos mejor que el sábado anterior y esto es gracias a Boquita Diana mi querido perfecto Juan Barrera viste algo talento viste o escuchaste voces que escuchaste voy más contento que el fin de semana pasado a pesar de que solo hay 51 personas para el tercer y último casting siento que hay más talento han puesto muchas más ganas hoy si he escuchado algún par de prospectos que pueden funcionarnos y muy contento expectante de que puedo encontrar el próximo sábado donde vamos a sacar ya los 24 que van a ser parte del reality show 24 que vamos a pulir que vamos a moldear para encontrar a los tres talentos de Radio Corporación Gracias directores gracias jurados el almuerzo los espera gracias también a Boquita Diana los despido con su transición y me quedo acá que en la sala de entrevistas la tengo completamente llena ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están muchachos? Bueno Ana ¿verdad? Ana me hace recordar algo que que pasó hace dos años no estoy seguro si fue en el segundo o fue en el tercero creo que fue en el tercero Mario había una chica que venía recién saliendo del hospital casi venía bajo los efectos de la anestesia porque le habían hecho una una apendicitis y entonces la chica venía teniéndose te lo juro literalmente la herida y aquí estaba y tú estás ahí con tu pie ¿no? y estás aquí ¿qué? me imagino que motivada ¿qué te trajo a pesar de eso? Pues la verdad es que uno esté lloviendo esté tronando tenga el fio malo estén silla de ruedas uno tiene que venir y ser responsable de las cosas que tiene eso es algo materia prima para radio eso es maravilloso de tu parte a ver ¿quién tienes ahí? bueno aquí ya está también Humberto que fue el que tuvo que hablar ¿no? sobre sobre la cultura general ¿ya decidido o en ese momento dentro de la cabina dijiste si lo voy a hacer de cultura general pues sí ya tenía decidido la cultura exacto pero nunca me imaginé que me iban a preguntar algo tan fumado así tan ajá por eso el flaco estaba así como que el flaco iba a hacer preguntas bastante complicadas entonces tuviste valor de verdad lo único que se pudo hacer bueno listo para el próximo casting ¿cómo te sentís? ¿cómo te vas a preparar? pues a leer más a leer más a procurar buscar ejercicios en internet de locución a pronunciación a ver 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 ¿Qué crees? ¿Por qué te traes? ¿Qué te trae por acá? Pues me atrae que la gente me escuche, que a pesar de que tengo corta edad, que pueda admirarme y que muchas niñas de mi propia edad, compañeras incluso mías, puedan querer ser algo así en la vida y ponerse sus metas, todas nuestras enemigas, y no importa la edad que tengamos, pues podemos cumplirla. ¿Tú crees? ¿Vas a motivarte? ¿Estás motivada? ¿Ya pasaron los días? ¿Estás silenciosa ya del otro sábado? Muy, muy motivada y espero que Diosito me ayude y que yo pueda cumplir las metas que tenga y que es estar en la locución y tener mi propio programa. Perfecto, ambiciosa. ¿A qué hora se estaba Joana acá en la corporación? Estaba a las 7 de la mañana. ¿Valió la pena esta espera? ¿Ha valido la pena toda esta semana? Me imagino de intensa preparación. Valió la pena, tuve una semana difícil, pero sí, qué gran recompensa la segunda etapa. Esperamos pasar a los 24 y estamos con todas las pilas puestas. ¿Hacia qué radio va perfilada Joana? Hexa o la Globo. Ok, no importa, pero quiere estar dentro de una de esas estaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que estar ahí? ¿Qué tiene para brindar? ¿Por qué? Porque tengo toda mi juventud, muchas ideas, ganas, que es sobre todo lo que en radio se debe de tener y también responsabilidad. Ok, ahí estaba la opinión de Jovanita también, chamo. Rubén, gracias a Diana y a todo mundo. ¿Cómo viviste esta semana? Desde el sábado pasado hasta esta. ¿Cómo se manejó esa emoción? Pues fíjense que la verdad me mantuve la calma realmente, porque creo que es algo bastante primordial que dentro de cabina y dentro de todo lo que tenés que hacer es guardar la calma. Entonces realmente me mantuve al margen de los nervios y yo creo que eso fue lo que me dio realmente este día. Y pues nada, gracias a Diana, a Radio Corporación también, por la oportunidad que le dan a todos los talentos y a todas las personas que puedan acercarse a la radio para que hagan este casting. ¿Bien? ¿Quién queda? Fuerza, fuerza. Sí, ¿quién, quién, quién? Soraya, ¿cómo estás, Soraya? Me estaba comentando que hubo nervios, hubo nervios dentro de la cabina. Sí, me sentía muy nerviosa, pero así como me apoyó mi mami, mis amigas, bueno, Anita, mi mejor amiga, ahí estamos con todo siempre. Ok, ahí está. ¿Cómo te preparaste durante la semana? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estabas esperando esta prueba? Pues con mi hermano me ponía a practicar como que él me llamaba o algo por el estilo y de broma en broma jugábamos de que yo estaba en la radio y que él iba a dar un pase para algún concierto. Porque ahora es un juego. ¿Desde hace cuánto entra a ti esa iniciativa o el querer estar dentro de una estación de radio? Pues la verdad, el casting pasado vine apoyando a una amiga. Todos me decían, no, que no sé qué, que vos podés, pero yo no lo tomaba muy en serio. Y gracias a Dios, ahora que he estado estudiando locución, periodismo, me ha llamado más la atención y gracias a Dios aquí estoy. ¿Pensaste llegar hasta acá? Pues la verdad, me sentía desmotivada, pero aquí estamos. Anita, por favor, no se va a ir a celebrar. No voy a venir el otro sábado con el otro pie, por favor. Muchachos, suerte de verdad, gracias a todo el mundo, gracias a toda la audiencia de las seis estaciones de Radio Corporación FM, gracias a Diana el patrocinio exclusivo, nos estaremos oyendo y viendo el próximo sábado. Suerte, ojalá queden dentro del grupo de 24, el otro sábado es la definitiva, se quedan o se van. Gracias, Mario. Gracias a toda la gente que siempre está pendiente a través de nuestro canal en Ustream, a través de talentos, siempre pueden estar consultando con nosotras en nuestros Facebook personales y en nuestros Facebook de radio. Durante la semana vamos a seguir dando consejos para que de igual manera siempre estén pendientes de todos estos talentos. Desde mi perspectiva, desde mi opinión, les deseo lo mejor. Soy testigo de que esto es 100% legal y esto es 100% verdadero. Adelante y cumplan sus sueños. Démosle un gran aplauso a Diana, a todo mundo, señores, gracias. Hasta el próximo sábado, talentos, RCFM en búsqueda de la segunda generación.